Es interesante cómo el exministro Amador, de manera desafiante, le quiere decir a esta comisión cómo quiere comparecer. Recordemos que a su llegada al país, la única institución que lo llamó fue esta comisión. En buena hora que va al Ministerio Público, no sé si a negociar su cabeza para ser testigo de la corona, de echarse al pico a quién sabe quién, pero no lo llamó al Ministerio Público. Tampoco lo llamó la UCAEB, pero aquí sí se negó a venir. Y además dice que si viene, sea virtual o sea físicamente, se va a tener de declarar. Dejan interrogantes, le dice a la prensa, yo no estoy imputado en nada y aquí van a ir a decir que está metido en un caso judicial donde por razón de su inocencia no se quiere exponer y judicialmente se ampara el derecho constitucional de abstenerse a declarar. En eso anda. Además de hacer bombas distractoras y pensando que todo el mundo le cree que esos audios se filtraron. Para mí no, para mí se fabricaron. Pero bueno, ahí veremos con el tiempo que sale todo esto. Lo cierto es que el señor Amador no se puede ir así invicto, no puede desafiar al primer poder de la República, no a este servidor, a los costalvicenses que querían escucharlo, a las personas que querían oír lo que nosotros le queremos preguntar. Y peor aún, cuando dicen ellos que ellos deciden cuándo y cómo y de qué forma van a venir aquí. Si permitimos en esta comisión que este señor Amador nos imponga cómo tiene que venir aquí, la verdad es que ya tocamos fondo, tocamos fondo. Por esa razón yo presenté, presidente, esta moción que me permito leerla invocando el artículo, el inciso 23 del artículo 121 de la Constitución, pidiendo que el señor Amador sea traído aquí por la fuerza pública. Y ojalá que la fuerza pública haga contacto con la Interpol y haga contacto también con la policía canadiense para ver si viene, si es que no le da pena y sonrojo venir. Si se va a sentar ahí y no va a hablar, es asunto de él. Pero nosotros tenemos derecho absoluto de pedir que venga y hacerle preguntas que se las vamos a hacer. Ojalá que se acuerde cuando en las conferencias de prensa y tenía el bautizo de no sé quién arriba de él, se cuadraba ante cualquiera y le desafiaba a cualquiera y le hablaba a cualquiera. Ahora ya no, ahora ya no solamente se autoimpuso un exilio, sino que se está autoimponiendo un bozalito, un bozalito. Eso por mi parte, presidente, compañeras y compañeros diputados, no lo voy a apoyar. Yo quiero que este señor venga, él tiene que darle la cara a los costarricenses. Se malutilizaron recursos de los costarricenses en la pista del aeropuerto Daniel Overt de Liberia, que aún siguen problemas y al final de la historia el señor se va a dar el lujo y el tupé de decirnos a nosotros qué tenemos que hacer. No aplica, de verdad que no aplica. Y de verdad que él cree que con soltar bombas distractoras y venir a despistar el foco de la atención pública en su declaración ante la fiscalía o soltando sus audios disquefiltrados con todo el morbo que eso significa, nosotros vamos a caer en su juego. Se equivoca don Luis Amador. Venga, tenga más valentía, sea más hombrecito y siéntese en esa silla y díganos aquí si se va a abstener o no a declarar. Pero no con nosotros, sea más hombrecito con el pueblo costarricense, que está esperando que usted explique su participación en DECRA, en por qué colapsó la ampliación y mejoras de la ruta 1 de Limonada-Barranca y que además nos explique qué pasó con el aeropuerto de Liberia y el famoso traje a la medida en la licitación, donde se fueron 2 millones de dólares más ahí de lo que pudo haber costado. Aquí está la moción, compañeros y compañeras. En el momento procesal oportuno de la comisión la veremos y les ruego de antemano que me apoyen con esta propuesta. Muchas gracias, presidente. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Unite al INAH y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-60-00. ¿Cómo comprar loto en JPS en línea? Accede al sitio web www.jpsenlinea.go.cr. Inicia sesión con el usuario y la contraseña o utiliza la firma digital. Una vez iniciada la sesión, hace clic en el logo de loto o elegí la opción desde la barra lateral, compra de loto. Lo siguiente que debes hacer es seleccionar el sorteo que deseas jugar. Elegí 5 números del doble 0 al 40. O también puedes jugarlo a gallo tapado, haciendo clic en el símbolo del gallo. Y si quieres jugar loto revancha, solo tienes que activar la casilla Juega revancha y luego haces clic en el botón de agregar número. Una vez que tenés todos los números agregados, le das al botón de pagar. Seleccionas el método de pago de preferencia, ya sea el pago con firma digital o con tarjeta de crédito o débito. En la ventana emergente, rellenas los datos solicitados y haces clic en pagar. El sistema automáticamente realizará una transacción segura. ¡Y listo! Ya compraste loto de manera digital. Puedes revisar los números que compraste en la pestaña lateral del loto, haciendo clic en números activos si son de sorteos que aún no han sucedido. Y si son de sorteos pasados, puedes verlo en el historial de compras. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien.